Feliz día, vamos a compartir la palabra de este día, del libro de Josué. En aquellos días Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo Esto dice el Señor, Dios de Israel Al otro lado del río, Éufrates, vivieron hace tiempo sus antepasados hasta la época de Terac, padre de Abraham y de Nahor y adoraban otros dioses Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia A Isaac le di por hijo a Jacob y a Esaú A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir Jacob y sus hijos se fueron a Egipto Envié después a Moisés y a Arón y castigué a Egipto con señales prodigiosas Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo Ustedes clamaron entonces al Señor el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió con sus propios ojos Vieron ustedes lo que hice con Egipto Luego vivieron largo tiempo en el desierto Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán Ellos le declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes Lo destruyeron y ocuparon su tierra Después se levantó Balán hijo de Sipor, rey de Moá para pelear contra Israel y mandó llamar a Balán hijo de Beor para que lo maldijera Pero yo no quise escuchar a Balán que no tuvo más remedio que bendecirlo y así lo libré de las manos de Balán Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó La gente de Jericó le hizo la guerra igual que los amorreos, los pereceos los cananeos, los hititas, los girgaseos, los jiveos y los yabouseos Pero yo los entregué en las manos de ustedes Mandé delante de ustedes avispas avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes Finalmente le he dado una tierra que no han cultivado unas ciudades que no han construido ni en las que sin embargo habitan Le he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan Palabra de Dios Demo gracias al Señor Demo gracias al Señor porque Él es bueno al Dios de los dioses Demo gracias Demo gracias al Señor de los señores Demo gracias al Señor Él guió a su pueblo por el desierto hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos Demo gracias al Señor Él le dio sus tierras en herencia a Israel su siervo y lo libró de nuestros enemigos Demo gracias al Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió No, no ha leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne así pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre pero ellos replicaron entonces ¿Por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó por la dureza de su corazón Moisés le permitió divorciarse de sus esposas pero al principio no fue así y yo le declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra comete adulterio y el que se case con la divorciada también comete adulterio entonces le dijeron sus discípulos si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse pero Jesús le dijo no todos comprenden estas enseñanzas sino solo aquellos a quienes se le ha concedido pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús hoy en el evangelio nos relata que se acercaron un grupo de fariseos para poner a prueba a jesús y le colocaron una trampa y le preguntaron ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? esa fue la pregunta que le hicieron a jesús jesús le respondió no ha leído que el creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne y lo que dios ha unido que no lo separe el hombre esa fue la respuesta de jesús primero dios lo hizo hombre y mujer y el hombre por aquella mujer que ha elegido para ser su compañera de vida su compañera de camino pues dejará a su familia para unirse a ella igual esa mujer que elige aquel hombre para que sea su compañero de camino pues ella también dejará a su familia para unirse a él formar un hogar una familia tener hijos y así que vaya creciendo una sociedad eso es lo que el señor dijo todo lo que esté fuera de esto pues ya no es del agrado del señor este el señor no nos habla matrimonio de un mismo sexo hombre con hombre mujer con mujer el señor no nos habla de ese tipo de matrimonio porque hoy día pues lo vemos que en diferentes lugares defiende más ese tipo de matrimonio del mismo sexo que el matrimonio normal del hombre y de la mujer hoy día vemos que defiende más ese esa manera de pensar y que es un poco torcida a veces llena de lujuria la defiende más que a la propia familia la propia familia que la integran un hombre una mujer unos hijos pues bien lo que le agrada al señor es lo que el señor no dice lo que el señor nos enseñó el hombre se unirá a la mujer la mujer al hombre eso es lo que el señor no dice todo lo que está fuera de lo que el señor no dice es pecado es malo no vamos a condenar a las personas pero sí tenemos que señalar el pecado porque Dios no quiere el pecado quiere al pecador y Dios siempre tiene el buen deseo y la esperanza que el pecador cambie pero rechaza el pecado pues nosotros tenemos que rechazar siempre el pecado todo lo que vaya en contra de la enseñanza de Jesús pues es un pecado pero tenemos que querer a los pecadores porque siempre hay ese esa esperanza de que nosotros pecadores podamos ir creciendo nos podemos convertir y que podemos alcanzar la santidad pues bien eso es lo que le agrada al señor al señor le agrada es la familia el hombre la mujer los hijos el hogar la familia y como lo dije como le dije todo lo que está fuera de ese concepto no es bien visto por Dios aunque hay sociedades que lucha aplaude esa manera pero la iglesia pues a veces dice que la iglesia se tiene que modernizar tenga presente que la iglesia tiene que ser fiel es a las enseñanzas de Jesús y esa es la tarea de la iglesia ser fiel a las enseñanzas de Jesús y nosotros católico y creyente tenemos también que ser fieles a las enseñanzas de Jesús eso es lo que tenemos que hacer y no decir que nos tenemos que modernizar y hoy día modernizar es pues ir en contra muchas veces muchas veces ir en contra de lo que Jesús nos enseñó eso es ahora modernizar es en contra de lo que el señor nos enseñó nos habló y nos indicó nos predicó y nos mostró el camino y nos dijo este es el camino pues bien eso es lo que le agrada al señor en un matrimonio la pareja hombre-mujer y nos dice que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre porque Dios quiso hacer ese y lo quiso así de que ese sacramiento el matrimonio fortaleciera para que el hombre no esté solo para que la mujer no esté sola para que tenga una familia para que quieran a unos hijos para que estén ahí unidos en familia y así pues va progresando la iglesia progresa una sociedad se desarrolla los pueblos y este y sigue el evangelio cuando Jesús habló ellos le replicaron entonces porque Moisés ordenó que el esposo le diera a la mujer un acta de separación para divorciarse de ella y Jesús le contestó eso fue por dureza de su corazón Moisés lo permitió para que que se divorciara de sus esposas fue por dureza del corazón pero al principio no fue así le dice Jesús y Jesús le dice quien quiera quien quiera que se divorcie de su esposa salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra comete adulterio y si se casa con la divorciada también comete adulterio pues ahí el Señor no está hablando muy claro para que ustedes y yo entendamos qué es lo que Él quiere del matrimonio el Señor quiere que en el matrimonio el hombre esté pendiente de su esposa su esposa del esposo la pareja de los hijos que sepan dialogar sepan escuchar sepan vivir sepan convivir y así de esa manera este pues no estén solos y alcancen la felicidad pero para ello un matrimonio siempre necesita que tanto el hombre y la mujer sean humildes para reconocer sus defectos porque no son perfectos en momentos puntuales saber agachar la cabeza cuando se equivoca y cuando eso pasa pues un matrimonio siempre seguirá hacia adelante y cumplirán muchos años de casados pero cuando en un matrimonio el hombre y la mujer aunque dicen que se quieren pero no son humildes cualquier cosa la complica cualquier cosa lo dividen por cualquier cosa se divorcian porque que no tienen humildad se llena de orgullo y ese orgullo lo ciega lo vuelven sordo y no le interesa acabar con su matrimonio así por así y dejar unos hijos que más adelante tendrá una mamá distinta o un papá distinto y unos hijos que ya no le brindará el mismo amor que le podrían brindar sus padres pues hermanos para terminar esta reflexión preguntémonos primero cómo está mi matrimonio y es importante que toda familia todo matrimonio tengamos siempre a Jesús ahí en medio de su casa que Jesús sea la roca angular y cuando matrimonio tenemos a Jesús como roca angular y papá y mamá son esos hombres esas mujeres creyentes que ven Jesús como la roca de su hogar de su familia tengan la seguridad que ese hogar siempre estarán unidos como la familia de Nazaret vamos a terminar hermano de María oh Virgen María madre Jesús y madre mía como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora al horario de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en nombre del Padre del Hijo Santo amén evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes